Vienes de Murcia, Carlos. Estudia Económicas y está aprendiendo francés. A ver, cuéntame, ¿qué es eso? Esto, pues aquí he traído una mascota. Sí. A mí me encanta viajar. Y bueno, ya hace tres años estuve viviendo un año en Estados Unidos. Y a partir de ese momento empecé a echarle fotos en todos los lugares del mundo que he visitado. ¿Y dormías con eso en Estados Unidos? Pues sí, pues sí, que se hacía solo. Era tu peluchito y dormías con él. Un saludo a la cámara. Vale, Carlos, bienvenido, que tengas mucha suerte y que te doy un placer para todos y estar, Carlos.